Si quieres conocer 6 herramientas que pueden ayudarte a perder peso de manera eficaz, saludable y segura, no puedes perderte este vídeo. ¡Al lío! Ahora que se acerca el calor y empezamos a salir a la playa, a todos nos gustaría tener un cuerpo con el que nos sintamos contentos y a gusto, por lo que vamos a enseñarte cómo conseguirlo. Lo primero que deberíamos saber es que todos los alimentos contienen una cantidad mayor o menor de calorías que hay que tener en cuenta si queremos adelgazar. Si queremos perder peso, es fundamental que las calorías que ingerimos sean menores a las que quemamos a lo largo del día. ¿Y cómo podemos saber cuántas calorías quemamos? Para saberlo necesitamos recurrir a la ecuación de Harris-Benedict, que tiene en cuenta nuestro peso, nuestro sexo, nuestra altura y nuestra edad. Y esto nos dará como resultado nuestro metabolismo basal, es decir, la cantidad de calorías mínima que deberíamos ingerir en un día para mantenernos vivos. Una vez hayamos obtenido nuestro metabolismo basal, deberemos tener en cuenta cómo de activos somos. Para ello me pondré a mí mismo de ejemplo. Mi metabolismo basal es de unas 1.800 calorías, pero teniendo en cuenta que yo llevo a cabo una actividad física moderada a lo largo de la semana, tendría que multiplicar este número por 1,55, obteniendo 2.790 calorías, que son las que necesito para mantener mi peso actual. Si quiero perder peso, lo recomendable sería hacer un déficit de entre un 15 y un 20% de las calorías que necesitamos para mantenernos. Por tanto, en mi caso necesitaría comer unas 2.300 calorías. Hacer déficits mucho más grandes podría perjudicar nuestra salud y nuestro rendimiento en el deporte. El segundo consejo es que es importantísimo ingerir una cantidad adecuada de proteínas, porque estas son el macronutriente que más energía necesita que invirtamos para su digestión. Y el hecho de digerir la comida también es un proceso que quema calorías, por lo que son calorías que quemamos de forma gratuita. Además, llevar un consumo adecuado de proteínas evitará en parte que perdamos masa muscular, lo cual es algo bueno ya que nuestros músculos son unas máquinas muy eficaces a la hora de ayudarnos a perder grasa, y nos interesa que siga siendo así. En personas sedentarias, la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 0,8 y 1 gramo de proteínas por kilogramo de masa corporal al día. Sin embargo, en deportistas el consumo abarca un rango de entre 1,4 y 2,4 gramos por kilogramo, necesitando más proteínas si realizamos deportes más orientados a la fuerza, como el powerlifting, y menos si realizamos deportes orientados a la resistencia, como el triatlón. Aunque suene raro, descansar es algo importantísimo si queremos perder peso, ya que si no descansamos lo suficiente, nuestro metabolismo puede ralentizarse y nuestro rendimiento en el deporte puede empeorar, de modo que la cantidad de calorías que quemaremos al final será menor. Dormir al menos entre 7 y 8 horas es algo fundamental si queremos bajar unos cuantos kilos. Muchas veces ponemos el tiempo como una excusa para no entrenar, y sin embargo, de lo que no nos acordamos es de que podemos realizar HIIT o entrenamiento de intervalos de alta intensidad, que es una forma de trabajar que nos permitirá quemar una cantidad relativamente grande de calorías y además tiene muchos beneficios a nivel cardiovascular y hormonal. Si quieres saber más sobre el HIIT, puedes echarle un vistazo a este vídeo. Aunque suene atópico, al final todo se reduce a mejorar nuestros hábitos y nuestro estilo de vida y mantenerlo durante mucho tiempo, porque los alimentos de verdad, sanos y lo menos procesados posible son los que más nos sacian, más aporte de vitaminas y minerales contienen y, en definitiva, más nos benefician. Todos tenemos vida social y no podemos vivir atados a una dieta. Hacer una comida trampa o refit al menos una vez a la semana no perjudicará nuestro progreso. De hecho, incluso puede servirnos por los beneficios psicológicos y fisiológicos que producen en nuestro cuerpo, ya que al hacerlos podemos evitar que nuestro metabolismo se ralentice y queme un número menor de calorías. Pero hay que recordar que siempre deberíamos seguir estos métodos con cabeza. En definitiva, hemos visto que el déficit calórico, un consumo adecuado de proteínas, el descanso suficiente, los entrenamientos de alta intensidad, los alimentos de verdad y las estrategias nutricionales son herramientas indispensables a la hora de perder grasa. Lo último que deberías saber es que bajar de peso no es algo que se consigue de la noche a la mañana, sino que lleva tiempo y esfuerzo, pero se puede conseguir. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os suscribáis si queréis saber más sobre temas relativos a la nutrición y el deporte. ¡Hasta la próxima!